Un país, algo que ya no es dentro, te hace morir tan nuevo alentor. Cuando huelan petazos cada ciudad, cuando el veneno blanco se va expandiendo, cuando en tu nombre reina la impunidad, cuando tus hijos van desapareciendo, como duele hoy mi país. Con mi país, pero no entiendo fuerte, a donde crece, para tu suerte. La vida hay que defenderla, es sonrisa de niños y una peleta, su dolor de hombre y mujer, que te da mi patria toda su lumea entera. Con mi país, pero no entiendo fuerte, a donde crece, para tu suerte. Es el cantar de la raza del café, es el petróleo que hierve entre tus penas. Es tu gente que no quiere más morir, es un clamor, un grito, es colombia entera. Es un canto de selva rugiente, en plena que no se deja, que no se busca, cuando la vida hay que defenderla. Es la sonrisa de niña, es un gran peneta, su dolor de hombre y mujer, que te da mi patria toda su lumea entera. Es un canto